Bueno, ahí está la casa de Silvio, acá vivía su familia, vivía Luis con su esposa que era Silvia y su nena Mariana. Acá en la puerta lo asesinan a Luis que intentó impedir el secuestro de Silvio. Esta casa estuvo tomada por los militares hasta casi fines de la dictadura. De acá se robaron toda la biblioteca, se robaron todo, absolutamente todo. Silvio 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 Hola, soy Julieta. Bajo. Después avísale al portero que no funciona bien el timbre. Tardaba estando en bajar que me preocupé. Además, hace dos días que te estoy llamando por teléfono, pero una máquina me dice que el número es inexistente. No creo nada de materias o de fuente. Y hoy llamé a la mañana, pensé que atendías, pero el teléfono empezó a hacer unos ruiditos raros y corté. Por eso vine. ¿Para qué dijiste? Que desapareció mi material sobre el frondizi. Solo quedó esto. Nunca lo había visto. ¿HT? ¿Pero este no es el frondizi? ¿Qué es HT? Ya sé dónde tenemos que ir. Me llamo Gabriel Dimeglio y soy historiador. Me dedico a investigar, a dar clases en la universidad y a escribir guiones para programas como este. El capítulo de hoy se ocupa de un personaje que se destacó en la vida política y cultural de nuestro país. un personaje cuyo asesinato marcó el comienzo de un tiempo siniestro. que silencio. Sí, ahí sí. ¿Pero hoy no hay clases? Sí, debería. ¿Para dónde vamos? No sé. Pércule, ¿cuál es el primero? Vamos a ver ahí. Julio Frondizi e Isabel Ercoli llegan de Italia a fines del siglo XIX. Primero se establecen en Buenos Aires, luego en Paso de los Libres, Corrientes, donde logran consolidar una cómoda posición económica. Allí tienen 14 hijos. Curiosamente, tres de ellos, los menores, van a ser con los años figuras muy reconocidas de la vida política y cultural del país. Arturo, nacido en 1908, llegará a ser presidente de la nación. Riccieri, el más joven de la familia, que nació en 1910, se destacará como filósofo y se convertirá en rector de la Universidad de Buenos Aires en su época de oro. El otro Frondizi que descollarán la vida pública es Silvio, llegado al mundo el 19 de enero de 1907. Los Frondizi crecen en un ambiente culto y liberal, en una casa con sobremesas en las que se discute de filosofía y política bajo la tutela de un padre autodidacta y muy lector. La infancia y la primera adolescencia transcurrirán en Concepción del Uruguay, entre ríos, hasta que en 1923 los Frondizi se mudan a Buenos Aires y se instalan en Villa de Voto. Silvio y Arturo cursan el secundario en el Colegio Nacional Mariano Moreno, uno de los más prestigiosos de la época. No es acá. Acá tampoco. Acá menos. Qué rara esta facultad. Sí, igual hoy está particularmente rara. Silvio Frondizi estudia Derecho en la UBA y al mismo tiempo cursa el profesorado de Historia, del que obtendrá su título en 1930. En esa época, su hermano Arturo empieza a perfilarse como un dirigente radical de primer orden. Silvio, en cambio, prefiere cierta lejanía de la política y pasa a la segunda mitad de los 30 como profesor de Historia en la Universidad de Tucumán, que por esos años vive un clima de fuerte efervescencia intelectual. Este período de formación académica y de trabajo en sus primeros escritos publicados se verá interrumpido por un cambio brusco en la política nacional, el golpe de 1943. Como se opone al nuevo gobierno militar, Silvio renuncia a sus cargos y regresa a Buenos Aires, donde trabaja como abogado en el estudio de su hermano Arturo y comienza a dar clases en el Colegio Libre de Estudios Jurídicos y Sociales, un espacio de circulación intelectual alternativo. Debido a una afección pulmonar, Silvio viaja constantemente a Unquillo, Córdoba. Allí, en 1949, se casa con Pura Sánchez Campos. En 1950, nace Isabel Silvina y en 1952, Julio Horacio, los dos hijos de la pareja. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Julieta, Horacio. Hola. Mucho gusto. ¿Terminaste la clase? Mirá, rarísimo. Hoy no vino nadie. Nadie, nadie. No vino nadie a la facultad. Rarísimo. Bueno, aprovechamos. Te vine a ver especialmente. ¿Puedes ser? Sí, dale. ¿Tienes el programa sobre Silvio Frondizi? Ajá. Y te quería hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Con todo gusto. Las cosas. Che, esta foto es mía. Es una foto de mi archivo. Hace dos días que lo estoy buscando. Mirá. Apareció en mi casa. Y todo lo demás que tenía de él, desapareció. Todo el material que tenía sobre Frondizi. ¿Desapareció? Sí. Te quería preguntar ¿Cuál fue la importancia de Silvio Frondizi en la historia de la izquierda argentina? Mirá, te podría decir varias cosas. En primer lugar, Silvio Frondizi, podríamos decir que fue el fundador de la nueva izquierda. El primero que habla de nueva izquierda en la Argentina. Y el primero que crea un grupo por fuera de la izquierda tradicional. Por fuera del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los trotskismos. Silvio Frondizi postula un tipo de organización distinta. Habla del militante integral. De no reproducir la división del trabajo típica de las organizaciones de izquierda. a donde unos piensan y otros son los que hacen el trabajo militante cotidiano. Silvio Frondizi introduce, dentro de esta idea de la nueva izquierda, la crítica de la vida cotidiana. O sea, lo cotidiano, o como van a decir después las feministas, lo personal es político. Silvio Frondizi es un precursor de, podríamos decir, de lo que hoy se llama globalización. El tipo está pensando en la década del 40, que se ha iniciado una nueva etapa en el capitalismo, que es lo que él llama la integración mundial del capitalismo, a donde los estados-nación comienzan a erosionarse y a donde existe un capitalismo global. Tesis muy resistida por el resto de la izquierda. Algo más te digo. Silvio Frondizi fue un precursor de las teorías contemporáneas de los movimientos sociales. Él está pensando, no solamente en el movimiento obrero, sino que está pensando en movimientos de mujeres, en el movimiento estudiantil, en la idea del movimiento social como base del movimiento político. Inclusive, está pensando a principios de los 60 en movimientos vecinales. Es el tipo que puede pensar, que puede hacer un acompañamiento crítico de las experiencias políticas latinoamericanas. Es el tipo que puede militar y que puede correr riesgos al punto de morir por sus ideas. Bueno, muchísimas gracias. Los Yayas, la casa que Silvio construye en Córdoba, se va convirtiendo, poco a poco, en espacio de formación política, ya que sus alumnos viajan frecuentemente a verlo. De ese núcleo intelectual surge el grupo Praxis, que será una verdadera escuela de cuadros políticos de la izquierda argentina. Frondizi es ahora un intelectual marxista independiente y heterodoxo, que comienza a convertirse en punto de referencia para las nuevas generaciones de militantes de izquierda de los años 50. A mediados de la década, el grupo toma el nombre Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y edita la revista Revolución. Sin embargo, rápidamente cambia su denominación y adopta la que lo hará más conocido, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Praxis, MIR-P. Es, al mismo tiempo, una escuela de formación política marxista y un grupo político con un intenso trabajo comunal en varias zonas del Gran Buenos Aires, Córdoba y La Plata. ¿Alguna de estas agrupaciones tiene que ver con Fendici? Y un poco todas. O ninguna quizá. Hubiera jurado que el ascensor estaba acá. Probemos por allá. Gracias. Baja. 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 ¿Salen? ¿Esto es planta baja? Esto no es planta baja. Sí. Hoy es planta baja. ¿Salen o no? Por esos años, mientras Silvio se concentra en las tareas de Praxis, ve cómo se va conformando la candidatura presidencial de su hermano Arturo en acuerdo con Perón, que está en el exilio. En 1958, el profesor, como lo llaman, va a pronunciarse en contra de esa candidatura y alentará el voto en blanco El triunfo del partido de su hermano, la UCRI, y el retorno a la democracia permiten el regreso de Silvio a la vida académica como profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de La Plata Sin embargo, las relaciones con Arturo, ahora presidente de la nación, entran en un punto sin retorno Silvio será un agudo crítico de su gobierno Cuando en marzo de 1960, Arturo Frondizi pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado, con Intes por medio del cual autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero no dudará en incluir al MIR-P, la agrupación de Silvio, entre las fuerzas de izquierda que el gobierno declara disueltas en ese momento ¿Y esto? Es el libro que tenía el tipo en el ascensor Esto no es planta baja Mira Febrero 58 2.58 Entramos Vale ¿Usted no es Jorge Le Wincher? Sí, soy yo Ah, qué extraño encontrarlo acá Sí, vengo poco, es cierto No, porque justo estamos buscando información sobre Silvio Frondizi Sí, yo lo conocí y casualmente estos días estaba pensando en él ¿Y podemos hacer unas preguntas? Ningún problema Bueno, ella es Julieta Hola Encantado Y yo soy Gabriel ¿Empezamos? Voy a entrevistar a Jorge Le Wincher que conoció a Silvio Frondizi y formó parte del Grupo Praxis Jorge, ¿cómo conociste a Silvio Frondizi? Bueno, primero lo conocí en la militancia en Praxis Después, como alumno de él en Ciencias Económicas, él daba la materia de Derecho Constitucional Recuerdo además, muy particularmente, yo era muy chico, tenía 14 años Me impresionó mucho la decisión de Silvio Frondizi de llamar al voto en blanco contra su hermano, Arturo Frondizi Silvio tenía varias cosas que me deslumbraban toda esa idea de una nueva izquierda Además, con la idea de la democracia directa con la cual nosotros íbamos a militar en villas por ejemplo, de Burlingham de Villa Jardín, en Lanús con la idea que parece tan vigente además, incluso hoy de que pueda haber revocatoria de mandatos que la gente pueda elegir, pero también cambiar cuando quiere a los elegidos Eso en la práctica, digamos Incluso hacíamos, él lo vinculaba mucho a la cosa municipal ¿Por qué? Porque le interesaba la relación más directa del Estado con la gente Y eso es lo que él llamaba justamente la democracia directa no solamente en la cuestión del derecho de la revocatoria ¿Y ahora, práxis, cómo funcionaba? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿A qué se dedicaba? Bueno, funcionaba con grupos que tenían tareas como estas, digo, de militancia en villas Yo, además, inauguré un área nueva que era el área estudiantil en el Colegio Buenos Aires y después había los análisis de coyuntura que hacía Silvio en el local incluso en su casa en la calle Cangallo se llamaba en aquel momento análisis interesantes y muy críticos del gobierno de su hermano, por ejemplo o del proceso de sucesivos golpes y de inestabilidad institucional que vino después Bueno, muchísimas gracias Acabamos de ver a Jorge Lewinger que nos dijo que vino a ver un profesor en el aula 258 y que nunca se presentó La verdad, cada vez sintiendo menos Busquemos la salida ¿Para dónde? Y vamos por allá Con el MIR en la clandestinidad Silvio recorre Europa dando conferencias En mayo de 1960 viaja a Cuba invitado por el Movimiento 26 de Julio organización liderada por Fidel Castro que acaba de tomar el poder Al llegar Frondizi conoce a Ernesto Guevara con quien se entrevista varias veces El Che le ofrece ser rector de la Universidad de La Habana y Silvio le contraoferta la construcción de una internacional de partidos revolucionarios por fuera del Partido Comunista De hecho el MIR argentino es una experiencia que se va a replicar en Chile Perú y Venezuela A su regreso a la Argentina Silvio publica La Revolución Cubana su significación histórica La experiencia en la isla es de gran impacto para él y a partir de allí propone un cambio de perspectiva para el MIR P más popular y menos clasista Este giro produce varias rupturas en el grupo Sin posibilidad de reorganizar una agrupación a partir de 1964 Silvio se dedica a la docencia universitaria Al cargo que tenía en La Plata se le agregan otros dos en la Facultad de Derecho y en la de Filosofía y Letras de la UBA Pero tras el golpe militar de 1966 vuelve a renunciar a sus cátedras y se concentra en la defensa de presos políticos y sindicales Bravo Entramos para ver Horacio Tarkus después nos encontramos con Jorge Lewinger desde entonces estamos dando vueltas para encontrar la salida hace como más de dos horas esto tendría que ser el segundo piso y sin embargo pasamos por acá varias veces bueno yo la estuve buscando es por acá bueno yo la estuve buscando vos no sos el no no frondice si soy el no no frondice si soy el no no frondice y te puedo hacer una pregunta claro bueno mira como yo te decía había habido un atentado en el estudio que lo habían destruido habían asesinado a Ortega Peña y a Curuchet y bueno yo estaba en Morón yo era militante de la juventud trabajadora peronista estaba en un conflicto de alimentación bueno me acompaño un compañero hasta la estación de Morón compro el diario y veo secuestran a Silvio Frondici así que de Morón directamente me fui acá a la calle Cangallo en ese entonces ahora General Perón y ahí nos encontramos con Ricieri que fue rector de la universidad Arturo Frondici el expresidente mi hermano Román y el hijo de Ricieri Carlos y fuimos a buscar el cadáver que había estado que estaba ubicado en Ezeiza en el destacamento Güemens bueno hicimos el reconocimiento al cadáver fue muy fuerte porque la policía levantó a Silvio muy rápidamente una manta que tenía el cadáver tenía casi todos los tiros en la cabeza y un tiro en la espalda y ahí fuimos hasta su casa lo velamos al otro día en la UTN y en la UTN cuando estábamos saliendo que había muchísima gente y estábamos parlamentando con la policía porque nos pedían que bajaran los carteles en ese momento se oyen la Motorola repriman nos reprimen violentamente nos roban los féretros se los llevan a la Chacarita y lo depositan en la intendencia de la Chacarita ahí estaba Sebastián Borro que fue el dirigente histórico de la huelga de Lisandro de la Torre y la policía lo presionaba y Sebastián dijo no acá el responsable soy yo voy a acompañar a los familiares a llevar los cajones a la bóveda bueno pudimos poner los cajones en la bóveda y después siguieron reprimiendo y esa fue una situación de mucha angustia de mucha bronca porque evidentemente la actitud del gobierno de Isabel y de López Rega y de la policía de Villar y Margarida era reprimirnos para que no pudiéramos llevar adelante esa manifestación de muchísima gente y depositar los restos de Silvio y de Luis en la bóveda familiar bueno muchas gracias bueno gracias a ustedes muchas gracias se inicia en los 70 y Frondizi es director de la revista Nuevo Hombre son los años del final de la dictadura de Lanuce y el ascenso del peronismo nuevamente al poder en las elecciones del 11 de marzo de 1973 Silvio va a ser candidato a senador por el Frente de Izquierda Popular que dirige Jorge Abelardo Ramos en 1974 junto con Rodolfo Ortega Peña y Alicia Eguren quien había sido compañera de John William Cook integra el FAS Frente Antimperialista por el Socialismo un órgano con fuerte hegemonía del Partido Revolucionario de los Trabajadores vinculado a la organización revolucionaria ERP como abogado de presos políticos su actividad es cada vez más intensa en 1974 denuncia en conferencia de prensa las torturas y el posterior fusilamiento sufrido por un grupo de militantes del ERP en Catamarca por fuerzas que comandaban el general Benjamín Menéndez y el comisario Alberto Villar como respuesta el 30 de agosto una bomba destruye su estudio de la calle Lavalle seguidamente el Ministerio de Defensa le inicia una causa a él y a otros abogados que habían participado en la denuncia por afectar el honor de las Fuerzas Armadas y depositar los restos de Silvio y Luis en la bóveda familiar bueno muchas gracias bueno gracias a ustedes bueno muchas gracias gracias estamos yendo a ver a Horacio Tarkus que escribió sobre Silvio Frondizi creo que sé donde podemos encontrarlo hace un rato llegué a mi casa y encontré una foto de Silvio Frondizi con las iniciales HT atrás pero todo el otro material que tenía sobre Frondizi desapareció voy a entrevistar Horacio Tarkus autor de El Marxismo Olvidado a la Argentina Silvio Frondizi y Mil Cidades Peña graba graba acabamos de encontrar este libro en el piso antes lo hemos visto en un ascensor no entendemos muy bien lo que pasa porque la facultad está llena de hojas no hay nada de gente basta Gaby esto no me gusta no es gracioso vamos mira el español está poco gracioso pero tranquilizate no pasa nada ya está todo bien ¿dónde está la salida? no se le importa ahora déjame la cámara tranquila está todo bien primero es Ortega Peña el 30 de agosto de 1974 le sigue otro abogado de presos políticos Alfredo Curuchet el 10 de septiembre ambos son asesinados por la triple A Alianza Anticomunista Argentina un órgano de represión un órgano de represión ilegal formado por la ultraderecha peronista para perseguir y eliminar a los militantes de izquierda el 27 de septiembre es el turno de Silvio un comando lo secuestra en su casa de la calle Cangallo un par de horas más tarde la triple A se atribuye el asesinato sepa el pueblo argentino que a las 14.20 fue ajusticiado el disfrazado número 1 Silvio Frondizi traidor de traidores comunista bolchevique su hermano Arturo del que hacía años estaba políticamente distanciado es quien va a reconocer el cadáver en el hospital de Ezeiza junto a su sobrino Marcelo los restos de Silvio y su yerno Luis Mendiburu también asesinado en el operativo son velados en la sede de la UTN en Medrano y Córdoba el funeral se hace el domingo 29 de septiembre y es violentamente reprimido por la policía al mando del comisario Villar los cadáveres son secuestrados por algunas horas tal como había sucedido poco antes en el entierro de Ortega Peña en 1977 un operativo del ejército completa la faena allana las oficinas de Silvio Frondizi en la casa de la calle Cangallo y secuestra su biblioteca y su archivo ¿y cómo lo recordás a él como persona? ¿cómo era Silvio Frondizi? era una persona que transmitía primero una enorme capacidad una enorme creatividad por otra parte en las ideas pero sobre todo me sonaba una honestidad tan grande bueno esta es la historia para nosotros fue muy difícil y muy duro como te podés imaginar esto fue a la tarde y bueno fuimos viniendo a sus familiares sus amigos sus compañeros sus vecinos bueno suponíamos que reconstruir la vida de una persona a la que le secuestraron toda su historia iba a ser difícil pero nunca pensamos que iba a implicar esto lo llamaron el profesor fue querido y respetado por muchos otros en cambio lo declararon una amenaza lo secuestraron lo asesinaron saquearon sus cosas intentaron borrar su recuerdo sin embargo la figura de Silvio Frondizi logra eludir el olvido por eso este programa de Silvio Frondizi de Silvio Frondizi su recuerdo de Silvio Frondizi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.